Tráfico ZMG y Mitsubishi Centro López Mateos presentan el Reporte Vial. Este es el reporte de tráfico al momento. Un accidente que involucra a unidad del Macrobús se registra en Niños Héroes y Calzada Independencia. El crucero se encuentra cerrado a la circulación y complica las vialidades desde Avenida Alemania con rumbo al oriente y desde el Parque Morelos con rumbo al sur. González Gallo también se ve afectada por el suceso presentando carga vehicular desde Héroes Ferrocarrileros. Otro percance sucedió en el nodo vial Revolución y afecta a la calzada Lázaro Cárdenas desde el fraccionamiento Revolución hasta la nueva central camionera con rumbo a Tonalá. Avenida Aviación muestra lento avance desde el fraccionamiento Solares hasta Avenida Vallarta con rumbo al Estadio Omnilife. En las mismas condiciones, López Mateos desde Providencia hasta Plaza del Sol en ambos sentidos. La temperatura al momento es de 25 grados centígrados con cielo claro y despejado, reportó José Pablo Quiñones. Este reporte fue traído a ustedes por cortesía de Mitsubishi Centro López Mateos.